La propiedad número 5, la propiedad número 5 me está pidiendo fe, me está pidiendo este valor, fe, vamos a llamarlo a fe, a esta longitud, x, x, ya está, ya está. Ahora, yo te pregunto, ¿dónde tengo que trabajar? Tengo que trabajar donde tengo más valores. Mira bien, aquí tengo, mira, una tangente y una secante. ¿Puedo trabajar ahí? Sí, puedo. Aquí tengo una secante y otra secante. ¿Puedo trabajar aquí? Puedo trabajar. Pero, ¿tú dónde trabajas donde tienes menos incógnitas? Por ejemplo, si tú trabajas en estas dos secantes, no conoces esta longitud, vamos a llamarla esa longitud y. Entonces, si tú directamente te pones a trabajar en estas dos secantes, vas a tener dos incógnitas. Entonces, no me conviene, aquí tengo dos incógnitas, no voy a poder calcular el valor. Entonces, digo, voy por arriba, ¿no? Voy a trabajar en esta tangente y esta secante. ¿Cuántas incógnitas tengo en esta? Tengo una sola, entonces sí puedo trabajar, a diferencia del otro que tengo dos, ¿no? Entonces, ¿dónde me conviene trabajar? Me conviene trabajar en la tangente y la secante. Entonces, de ahí digo, ¿qué cosa digo? ¿Qué cosa digo? Digo, abrigo la propiedad, ¿no? De la tangente y la secante. ¿Qué cosa me dice esa propiedad? Me dice que la tangente al cuadrado, en este caso la tangente vale tres, tres al cuadrado. ¿A qué va a ser igual, muchachos? ¿A qué va a ser igual? Al producto, ahora, ahora, tienes que ubicarte bien en la secante. La secante es todo, pero todo hasta aquí, no vayas a utilizarlo esto a todo, ¿no? Hasta este punto, ¿no? Estamos utilizando solo eso, ¿no? Entonces, sería todo, en este caso todo. ¿Cuánto vale? Vale uno más y. Y, uno más y. Todo sería uno más y. Pongo uno más y. ¿Multiplicado por quién? Por lo que está afuera. Ahora, en esta secante, ¿quién está afuera? Uno. Entonces, multiplicado por, multiplicado por uno. Entonces, de aquí, nueve va a ser igual. Todo número multiplicado por uno sigue siendo el mismo número. Entonces, uno más y. Ahora, este uno está sumando, pasa a restar, obtengo el valor de y. ¿Cuándo sale y, muchachos? Y sale ocho unidades. Obtuve el valor de y, pero a mí no me piden y. ¿Qué cosa me piden? Me está pidiendo x, ¿no? Ocho. Entonces, lo pongo y es igual a ocho unidades. Ahora sí, ahora sí puedo trabajar aquí. Aquí, aquí puedo trabajar, ahí puedo trabajar, ¿no? En esas dos secantes. ¿Qué cosa me dice dos secantes? Ahora aplico la propiedad donde tengo dos secantes. ¿Qué cosa me dice? Me dice, tomo una secante y tomo todo. Todo. ¿Cuánto sería todo? Todo sería x más 6, ¿no? Todo es x más 6. ¿Multiplicado por quién? Por lo que está afuera. ¿Quién está afuera de esta secante? 6. Multiplicado por 6. Va a ser igual. Ahora voy en la otra secante, aquí. También todo. Todo sería desde este punto hasta este punto, ¿no? Y más 4. Pero Y vale 8. 8 más 4 sería 12. Todo. 8 más 4, 12. Todo que vale 12. ¿Multiplicado por quién? Por lo que está afuera. ¿Y quién está afuera? ¿8 o 4? 4. 4 está afuera. Sería 12 por 4. Entonces, de aquí ya, pues, no, esto todos saben operar. Aquí, pues, si deseo, simplifico. Sexta 1 y su sexta es 2. x más 6 por 1, x más 6. Va a ser igual. 2 por 4, 8. Este 6 está sumando, pasa a restar, por lo tanto, obtengo el valor de x. Este 6 está sumando, pasa a restar, 8 menos 6, sale 2 unidades. Entonces, eso vendría a ser mi respuesta, muchachos. Bueno, no, no, es una pregunta típica, ¿no? Donde lo primero tomo la una propiedad y la siguiente es la otra, ¿no? La pregunta número 7. La pregunta número 7 también es típica, ¿no? Mira, me está pidiendo calcular OE. Desde O hasta E me está pidiendo, entonces voy a ponerlo X. X. Ya está. Entonces, me dice que la radio mide 10. La radio, mire, se supone que O es centro de la circunferencia. Y tú sabes que la radio es la misma longitud a cualquier parte de la circunferencia. Lo que vamos a hacer, lo que tengo aquí es una secante, ¿verdad? Pero esta, ¿viene a ser una secante? Muchos dirán, sí, ¿no? Pero no es una secante. Para que sea secante, tengo que trazar todo. Tienen que cortar en dos puntos a la circunferencia. En este caso, solo está cortando en C. Entonces, voy a prolongarlo. Este, esta longitud. Voy a prolongarlo y voy a hacer que aparezca dos secantes, ¿no? Bueno, entonces, lo prolongo aquí. Ahí está. Ahora sí tendría esta secante, ¿no? Desde C. Vamos a llamar este punto M. Entonces, ahí sí tendría dos secantes. La primera secante sería desde A hasta B. Y la siguiente secante sería desde C hasta E. Ahora. Ahora. El resto es trámite, chicos. Mira, ustedes tienen que conocer. Ahora te pregunto, mira. Me dice que la radio mide 10. Esta radio, ¿cuánto mide? 10. Entonces, ¿cuánto mide desde O hasta M? También mide 10, porque la radio es lo mismo para todos. Ahora te pregunto, ¿desde O hasta C cuánto vale? 10. Pero aquí mide X. ¿Cuánto mide desde C hasta E, entonces? Es como si tuviera, pues, ¿no? Si todo esto vale 10 y esta longitud mide 2, ¿cuánto mide esta longitud? Si de aquí a aquí vale 10. Si esto mide 2, ¿cuánto mide esta longitud? 8, pues, ¿no? ¿Qué he hecho R restado? 10 menos 2. De lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa si todo vale 10 y esto mide 3? Es, ¿cuánto mide esta longitud? 7. Estoy restando 10 menos 3, 7. Ahora, entonces, de la misma manera trabajo, chicos. De la misma manera he restado. Entonces, si todo mide desde O hasta C, mide 10. Y esto mide X, ¿cuánto mide desde C hasta E, entonces? Sería 10 menos X. Entonces, que esta longitud mide 10 menos X. Ya está. Ahora sí, ahora sí, puedo, puedo calcular OE. Me está pidiendo OE, ¿no? Entonces, aquí me faltaba poner el dato, ¿no? Me dice, en el dato me dice que A, E mide 12 unidades. Eso es dato, ¿ya? Y EB va a mide 3 unidades. Eso es dato, me mide el poner, chicos. Continuamos, entonces. Ahora, ¿qué propiedad tengo que aplicar aquí? Una secante, otra secante. Entonces, la propiedad de las dos secantes. ¿Y qué cosa me dice esa propiedad? Me dice que el producto, tomo la primera secante y multiplico sus partes. 3 por 12. Será 3 por 12. Va a ser igual a que, ahora tomo la otra secante. La otra secante sería, su primera parte sería, vamos a tomar desde M hasta E, ¿no? Sería 10 más X. 10 más X. ¿Multiplicado por quién? Multiplicado por la otra parte. La otra parte sería 10 menos X. 10 menos X. Ya está, ahora sí. Entonces, comienzo a multiplicar. 3 por 12 me sale 36. Va a ser igual. Ahora, aquí vamos a poner esta propiedad. Cuando ustedes tengan el producto de A más B, multiplicado por A menos B, ¿eso a qué es igual, chicos? Cuando yo tengo la suma multiplicado por la diferencia, eso es diferencia de cuadrados, ¿no? Creo que sí se recuerdan de álgebra. Va a ser el primero al cuadrado, en este caso A al cuadrado, menos B al cuadrado. Eso es para evitar esta última. A por A menos A por B, más B por A menos B por B, ¿no? Eso viene a ser la respuesta. Esto viene a ser la famosa diferencia de cuadrados. Y acá tengo, ¿verdad? La suma multiplicado por la diferencia. Entonces, ¿a qué es igual? Será el primero al cuadrado. ¿Quién es el primero? Sería 10. 10 al cuadrado, menos el segundo al cuadrado. El segundo sería X, ¿no? Menos X al cuadrado. Ya está. Este X cuadrado está sumando, está restando, lo voy a pasar aquí a sumar. Entonces, aquí tendría X al cuadrado. Va a ser igual. Este 36 se está sumando, lo voy a pasar a restar. 10 al cuadrado, por cierto, es 100, ¿no? Menos 36. Y de aquí, X al cuadrado va a ser igual a 64. Por lo tanto, obtengo el valor de X. ¿Cuánto sale X, muchachos? 8 millonadas. Y eso vendría a ser mi respuesta. Es lo que me piden, ¿no? O E viene a ser X, ¿no? La respuesta saldría 8. ¡Gracias!